Hola compañeros, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de Nadando contra la Corriente. Estoy aquí con mi compañera Telma Lupita. Entonces, estamos un poco nerviosos porque estábamos atrasados aquí, pero ya estábamos aquí en las cámaras y estábamos presentes para invitarlos a una celebración que vamos a tener el 3 de octubre. Ahorita en este programa les vamos a explicar de qué va a tratar. Así que les invitamos a que se queden. No se aburran de ver mi cara. Pero quédense y vamos a divertirnos un poco y enterarse de qué estamos haciendo, ¿verdad? La comunidad de trabajadores lecheros aquí en el estado de Vermont. Sí, compañeros, bienvenidos a otro programa más de Nadando contra la Corriente. Es un gusto estar aquí de nuevo con mi compañero Quique para traerles nueva información. Sí, quédense aquí para seguir viendo qué tenemos. Sí, sí, sí. El programa hoy. Sí, sí. Y vamos, como les dije, les vamos a estar invitando para el 3 de octubre. Ya algunos saben, ya han estado siguiendo en la página de Facebook, ¿verdad? Entonces, y sí, les vamos a contar también el lanzamiento, ¿verdad? De la nueva campaña de Leche con Dignidad y un día de fiesta de arte que tenemos, entonces, sí. Y les vamos a contar también de lo que está pasando ahorita en Burlington, donde también están participando algunos de nuestros compañeros en solidaridad con una acción que estaba pasando. Sí, Terma, cuéntanos, ¿cómo estás? Bien, bien, un poco nerviosa, pero muy contenta de estar aquí, de tener el espacio aquí para poder platicar con los compañeros. Es importante que todos nos enteremos de lo que está pasando y de que viene el 3 de octubre, ¿verdad? Y por qué, es importante saber de dónde nace toda esta lucha que tenemos aquí en Burlington. Sí, 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 ¿verdad? Entonces, la celebración que vamos a tener el 3 de octubre es para celebrar dos años del programa de Leche con Dignidad. Entonces, y varios han, probablemente han escuchado sobre el programa Leche con Dignidad o el tema, o en las asambleas, en las visitas, o todo el trabajo que hacemos aquí, la organización. Entonces, pero es bonito entender de dónde viene, por qué nació Leche con Dignidad y por qué es que estamos luchando eso como una prioridad en la organización, ¿verdad? En la comunidad. Entonces, sí, Terma, no sé, ajá, no sé si te acuerdas cuando, bueno, en los ranchos hay muchos problemas, ¿verdad? De vivienda, de salarios, de trato, de varias cosas. Entonces, por ejemplo, a mí hace unas que un mes, quizás, me pasó un incidente en un rancho. En pleno 2019, un patrón está prohibiendo a los compañeros a tener su auto, ¿verdad? Que eso es como una violación a los derechos de la libertad de cualquier persona que alguien me prohíba porque no son dueños de nuestras vidas, ¿verdad? Estamos trabajando y estamos sacando adelante un rancho. Entonces, sí, venimos a trabajar, tenemos necesidad, pero tampoco es para que nos controlen. Y a mí me pasó un incidente, entonces, y ese incidente me poncharon las dos llantas del carro. Y ya muchos saben, ¿verdad? Sobre la noticia, metimos una denuncia con la policía, pero, entonces, lo que quiero decir es como pasa ese tipo de cosas todavía. Los compañeros le prohíben tener carro, le prohíben recibir visitas, solo las visitas que ellos piensen, ¿verdad? Que es bueno. Y lo hicieron porque ya con los compañeros habíamos organizado para pedir vivienda. Los compañeros viven en un solo cuarto. ¿Cuántos compañeros son que viven en un cuarto? Tres en un cuarto, entonces, y trabajan todos los días, ¿verdad? También, entonces, estaban luchando por mejores condiciones de vivienda. Y esto es lo que el patrón cuando me vio, pues, tomaron represalias contra mí, ¿verdad? Porque saben que yo les digo los derechos a los compañeros que tienen y que a veces están con los ojos cerrados, ¿no? Sí, y para los compañeros que no sepan, es que también tiene que ver que la vivienda está en el mismo rancho, ¿no? No tienen privacidad, la vivienda es a un lado del rancho. Exacto. Entonces, este es un ejemplo de todo lo que pasa. Como digo, en general, ¿verdad? Para no entrar en cada detalle, podemos contar varias historias, ¿verdad? Yo fui trabajador, tú fuiste trabajadora y estamos aquí enfrente, luchando por nuestra familia, a nuestros compañeros que están en los ranchos para realmente tener condiciones justas y dignas en el lugar de trabajo, en los ranchos, pues. Y, sí, entonces, de ahí nace, ¿verdad? La necesidad cuando llegamos a las asambleas regionales, ¿verdad? Hacemos una en Addison, una en Franklin, una en el noreste. Y hablando con la comunidad, pues, mi patrón esto, mi patrón el otro, que la casa en el rancho esto, que no me pagan, que no me aumentan. No dio descanso. Ajá, que si me accidento, no me pagan, ¿verdad? Y sé que es un derecho, pero no se cumple. Entonces, todo esto llevó a que, bueno, ¿qué vamos a hacer, verdad, la comunidad de aquí para avanzar? Entonces, de ahí nace esa idea de que, ok, vamos a ver qué están haciendo otros trabajadores, qué se ha hecho en otras situaciones así, aunque no hay muchas, muchas cosas que se han creado. Entonces, y es lamentable que sigamos, pues, viviendo así. Y a veces que el gobierno no toma responsabilidad sobre esas violaciones, entonces, porque todos somos humanos y todos debemos de ser protegidos. Y desgraciadamente los trabajadores agrícolas, los del campo, incluido la lechería, los que recogen tomate y todo, pues, somos excluidos de muchas cosas. Y ahí creamos el programa Leche con Dignidad, ¿verdad? Que este es un modelo, ¿verdad? Que viene, no sé, ¿quieres contar tú del modelo? Sí, sí. El modelo es prácticamente el WSR que le llamamos. Entonces, viene de, nosotros tomamos la copia de los trabajadores de la coalición de trabajadores de Immokalee en la Florida, que ellos trabajan el tomate, pero tienen algo muy parecido a lo que nosotros trajimos aquí a Vermont. Entonces, sí. Sí, ¿y cómo funciona más o menos el modelo? Entonces, nosotros nos fuimos más por lo corporativo, que es Ben & Jerry's, porque nosotros no podíamos ir con el gobierno, porque prácticamente el gobierno no enforza nada de lo que nosotros queríamos, que tuviera un contrato para nosotros y para los trabajadores en la lechería. Entonces, era más ir con una compañía, firmar un contrato con ellos, donde, ¿verdad?, asegura los derechos de los trabajadores, pero también beneficia a los patrones que entran en el programa. Claro, es como, sí, como buscar por dónde, ¿verdad?, de dónde termina el producto que nosotros estamos trabajando. Y a lo que llamamos, ¿dónde está el poder, no?, ¿dónde termina todo el dinero que generamos? Claro, quién se hace rico del trabajo, porque todos sabemos o vemos el camión cuando llega, por ejemplo, a las lecherías. Entonces, llega, se va, ya nadie sabe qué pasó, ¿verdad? Entonces, eso se reúne en cooperativas o va directamente a empresas o hay ranchos que producen sus propios productos, pero mayormente termina en queso, yogur, helado, leche líquida, que a veces nosotros mismos consumimos, ¿verdad?, en las tiendas, y no sabemos de dónde vino. Pues esa leche, pues la estamos nosotros trabajando. Y el modelo hace eso, que dónde terminan los productos, quién se está haciendo rico, y que tome responsabilidad por los que estamos ordeñando las vacas, ¿verdad?, manteniendo los ranchos y sosteniendo los ranchos. Entonces, esas empresas tienen que vender un producto, si lo ven por, justo, por publicidad. A veces en sus marcas dicen, no, pues es un producto que viene de no sé qué, vaquitas felices, y el leche con dignidad hace que realmente pase eso, porque la compañía firma un contrato con nosotros, los trabajadores, a través de nuestra organización Justicia Migrante, y de ahí los ranchos se inscriben, ¿verdad?, y esos ranchos se comprometen a cumplir con un montón de cosas, un código de conducta que llamamos nosotros, que son una lista de cosas, salarios, horarios, trato, vivienda, varias cosas que hemos pedido a la comunidad. Que los mismos trabajadores hemos desarrollado, ¿verdad?, porque es algo que es único en su modelo por lo mismo, porque es desarrollado, creado y enforzado por trabajadores, y eso es algo súper, es único, es algo único. Y otra cosa que quería agregar era que nosotros hemos, como Justicia Migrante, ¿verdad?, como trabajadores nos hemos organizado rancho por rancho, como dije, lo que pasó en ese rancho a mí, donde me poncharon las llantas, pero no pudimos hacer nada más, ¿verdad?, porque no hay un contrato, no hay una ley que realmente haga cumplir a los rancheros, y con leche con dignidad ya estamos más protegidos. Y hay muchos detalles del programa, ¿verdad?, que no vamos a entrar ahorita, pero tienen una línea de teléfono, un grupo que se dedica a resolver las quejas, le pagan más a los rancheros por la leche, así que ya no hay excusa para decir, ah, es que no me pagan bien la leche. Ese bono que le da la empresa va específicamente para aumentar sueldos, vacaciones y todo lo que requiere el programa. Entonces, fue así, tú dijiste, Ben & Jerry's, la primera empresa que firmó, ¿te acuerdas de ese día, Tema? Sí, el 3 de octubre. Creo que quedó en la memoria de todos nosotros, y siempre va a ser un momento muy importante para la comunidad, que una compañía tan grande como Ben & Jerry's se reúna con trabajadores a firmar un contrato como lo que es leche con dignidad. Ese día era único y era tan especial ver a todos los trabajadores, a los compas que salieron de las lecherías para llegar ese día, ¿no?, a firmar el contrato con la compañía Ben & Jerry's. Era un día histórico y siempre va a quedar así, realmente como ahí está, el contrato, ¿no?, antes de ser firmado. Y ahí se puede ver la comunidad y lo contenta que estaba después de tanta lucha y de dos años de tantas cosas, al fin firmar un contrato. Exacto, y eso se enfrente aquí en la tienda de Burlington, pero Ben & Jerry's pues se vende, ¿verdad?, en diferentes tiendas, es una empresa muy grande y ha sido la pionera en firmar el contrato con nosotros. de leche con dignidad, no fue nada fácil, hay que recordarlo, fue una lucha de tres años de lanzar campañas, invitarlos, no querer lanzar una campaña pública, empezar a negociar y no cerrar el contrato, volver a lanzar una campaña pública. Hasta el 3 de octubre fue cuando logramos firmar el acuerdo de leche con dignidad. Pero bueno, nosotros podemos decir, ¿verdad?, muchas cosas, pero es bonito escuchar de los compañeros que están, que están, algunos no estaban durante la campaña y ahora que ya el programa está, pues se están beneficiando de esto, ¿verdad? Y no queremos como decir, oh, el programa está haciendo maravillas, ¿verdad?, porque la realidad es que transformar los trabajos a condiciones justas, pues lleva tiempo, ¿verdad?, pero el programa tiene como meta lograr eso y ya hay un acuerdo. Entonces, hemos recolectado historias de varios compañeros y tenemos testimonios, ¿verdad? Entonces, ahorita en la pantalla les vamos a mostrar testimonios de algunos compañeros que comparten su experiencia estando en un rancho bajo el programa Leche con Dignidad. El famoso José Luis. Sí, José Luis. ¿Habla? Cuéntanos. Santiago, sí, sí. Entonces, sí, miren como frases que realmente, pues, dan a conocer, ¿verdad?, lo bueno que está pasando, ¿verdad? El impacto que ha tenido en sus vidas el programa desde que se implementó en sus ranchos y es algo chido para los que no están en el programa, como es difícil que tú sepas tus derechos el primer día en que tú trabajas en un rancho y bajo el programa. El programa es como, ¿no?, una sesión de educación importante cuando nosotros soñábamos con el programa, era el día que pudiéramos estar con los patrones, los trabajadores y todos juntos hablando sobre los derechos que tenemos en el programa. Y ese día llegó, después de tanto tiempo el ir a un rancho y tú hablar con los compas y decirles los derechos que tienen bajo el programa, creo que eso es súper importante, ¿no?, porque ya el trabajador siente, ¿no?, que tienen que cumplir con sus derechos y que ya hay algo que hace que se forcen esos derechos. Ya no es que quedan en el aire las promesas de no tengo dinero o no puedo cumplir con un sueldo o no puedes tener un día de descanso, como tiene líneas de tiempo, pero a largo plazo todo se tiene que cumplir lo que está escrito, ¿no? Claro, es importante porque como han sido los primeros dos años del programa, el primer año fue como aprender, ¿verdad?, de algo nuevo para nosotros y que el programa se empezara a implementar. Entonces nos encontramos con diferentes retos, como, ¿verdad?, rancheros que no querían cumplir, que por qué me vienen a decir, pero se metió a un contrato donde sí está recibiendo bonos y poco a poco se ha ido mejorando esto, las líneas de tiempo que da el Consejo de Leche con Dignidad, que es el grupo encargado de resolver las quejas y sugerencias al programa, creado por los trabajadores aquí específicamente para eso. Pues sí, testimonios muy chidos. Entonces, dos años. Entonces, dos. Sí, tienen que poner campanitas, sonidos de celebración, emojis de fiesta. Sí, que lluevan los globos ahorita. Sí, sí, sí. Sí, celebración. Y eso, con eso empezamos el programa y ha sido el título del programa, ¿verdad? Para invitarles al aniversario de Leche con Dignidad. Segundo aniversario. Segundo aniversario. Entonces, estamos queriendo celebrar, ¿verdad?, lo de Leche con Dignidad juntos, la comunidad. Entonces, ahorita en su pantalla están viendo el lanzamiento del evento de Facebook, donde muchos, pues, la mayoría está conectado a las redes y puede recibir la invitación. Y si no le han dado like a la página de Facebook, es bueno que le den página a... Que le den este me gusta. Lo siento. Estoy nerviosa, compañeros. Este, que le den me gusta a la página de Facebook para que así cuando tenemos eventos como este, ustedes puedan estar enterados de los próximos eventos, de asambleas o de cosas así. Entonces, ahí está el evento ya en Facebook. Y ahí, ahí dice que asistiré. Si ustedes están ya invitados al evento, sería chido que le puedan compartir o también poner si pueden asistir. Sí, sí, sí. Mandárselo a otros compañeros, compartirlo en tu propio Facebook para que si no hay un compa que no le ha dado me gusta a la página, pues, pueda, ¿verdad?, ver el evento y saber. Entonces, lo chido aquí, esto va a ser en el parque, Telma, este, el 3 de octubre, ¿verdad?, vamos a celebrar, pues, el programa. El primer año no pudimos hacer algo así. Ahora que ya, pues, sigue avanzando, vamos a celebrar en el parque donde se hace el torneo de fútbol. Muchos conocen, muchos conocen aquí en Burlington, cae un jueves, un día jueves, esperamos que no haya mucho frío, que esté bonito el día. Y, sí, les esperamos ahí, entonces. Va a haber comida, va a haber helados, va a haber música y va a haber mucha comunidad. O sea, esperemos que ustedes puedan estar ahí con nosotros celebrando el segundo aniversario de Leche con Dignidad. De Leche con Dignidad. Entonces, sí, bueno, les invitamos y tenemos videos, entonces, de la invitación de Leche con Dignidad. Ahorita les vamos a estar mostrando por la pantalla unos videítos que hemos grabado con miembros del comité de coordinación, compañeros trabajadores y trabajadoras de los ranchos, para hacerles la invitación directa. Y, pues, ahí están también en nuestra página de Facebook. Pues, sí, les dejamos un momento para que los vean. Hola, compas, ¿cómo están? ¿Se acuerdan de este contrato? Ya son dos años que ven en Jerry's Primón para ser parte de Leche con Dignidad y ahora queremos celebrar. Y juntos invitar a la nueva compañía a unirse al programa de Leche con Dignidad para que todos tengamos trabajos justos y viviendas dignas. Habrá comida, helado y mucha diversión. Vamos a juntarnos con toda la comunidad en Lady Park, donde hacemos el torneo de fútbol. ¡No faltes! ¡Sí se puede! Ok, compañeros, este, bueno, ahí vieron la invitación de Zuli y Marita. Solo tenemos un video, no pudimos, no se cargaron los demás, pero sí, tenemos otros videos que vamos a estar compartiendo en estos días, ¿verdad? Y también si quieres grabar un video, pues sería bonito para ir animando a toda la comunidad. Nos lo puedes mandar así, ¿verdad? Y nosotros lo compartimos por la página. Siempre es súper chido esto. Entonces, pues yo no les quiero decir más que les espero. Ese día les esperamos. La presencia de todos, ¿verdad? Es muy, muy importante. ¿Y por qué? ¿Verdad? Porque todas y todos los que trabajamos en los ranchos debemos de estar unidos. Debemos de estar unidos y compartiendo lo bueno que es el programa. Y que nos vean, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Unidos. Que estamos en esta lucha y que queremos expandir el programa de Leche con Dignidad. Entonces, ese día es celebración, ¿verdad? Pero también es lanzamiento. Así que esta es la otra sorpresa del programa. Vamos a comer, vamos a estar ahí y al final vamos a hacer un lanzamiento. Leche con Dignidad, con el primer contrato que tenemos, con Ben & Jerry's, ya lo mencionamos, solo cubre un porcentaje de los ranchos. Mucho, la mayoría de los ranchos está fuera del programa, ¿verdad? Entonces, por eso muchos no saben a qué significa. Algunos sí estar en un rancho de leche con dignidad. Entonces, sí, ese día vamos a estar anunciando la nueva compañía. No lo puedo decir en cámaras, me disculpan, pero ese día, por eso las queremos ahí. Muchos ya saben, los que fueron a las asambleas y algunos que les estamos visitando, para invitarles al 3 de octubre, ya saben el nombre de la compañía y vamos a estar anunciándolo públicamente delante de las cámaras, que salgan los periódicos, que nuestra voz como trabajadores y trabajadoras se expanda, ¿verdad? A qué estamos invitando a otra compañía a que firme el contrato con nosotros y pues tome responsabilidad y sea campeona en decir que está asegurando los derechos de los que ordeñamos las vacas. Entonces, ese día va a ser muy importante para seguir expandiendo el programa. Así que la presencia de cada uno y cada una de nosotros es bien importante, hace diferencia, ¿verdad? Porque si no estamos y siempre estamos los mismos de siempre, pues no somos, ¿verdad?, la comunidad unida. Y eso, pues, demuestra mucha fuerza. La unión hace la fuerza, ahí lo dice la palabra. Así que les esperamos, compañeros. Ese 3 de octubre, en el parque donde hacemos el torneo, ahí en el evento de Facebook, pueden encontrar más detalles y va a ser de 12 a 2 de la tarde. Así que les esperamos, si descansa jueves, si puedes cambiar el día, si tienes libre un horario. Con transporte ya sabes que si no puedes llegar, pues podemos coordinar para hacerte llegar y que estemos ahí unidos. Sí, ahora, si no puedes venir ese día, ¿verdad?, o no puedes cambiar, te toca trabajar o trabajas los 7 días, como es también típico encontrar eso en los ranchos. Entonces, el viernes 27, antes del día de lanzamiento y celebración, vamos a tener en la oficina un día de fiesta de arte, ¿verdad? Eso va a ser el viernes 27, de 3 a 8 de la noche, o hasta las 9 nos vamos a quedar. La idea es que todo ese día lleguemos a la oficina, estemos comiendo, conviviendo y haciendo arte. Con arte me refiero a hacer pinturas, como lo que estamos viendo en pantalla, ¿verdad?, con brochas, con aerosol. Así que si a ti te gusta dibujar, si te gusta pintar, esto es una oportunidad bien chida. Es algo que hacemos siempre también para las acciones que tenemos. Entonces, con nuestro comité de coordinación, estamos como creando palabras bonitas y poderosas para invitar a esta compañía a que se una, ¿verdad? No estamos como gritando y todo esto, estamos como invitándole a que sea la segunda y que sea como de los pioneros en asegurar los derechos en los ranchos, así que firmando el contrato. Así que te invitamos este viernes 27, de 3 a 8, a venir y compartir con nosotros, a hacer arte. Es viernes, así que todos los que descansan viernes, incluso si puedes venir el 3 de octubre, pues ven para que así entre todos, pues estemos logrando tener todos los mensajes. Y por qué son importantes los mensajes, ¿verdad?, por qué es importante el arte en una marcha, cada vez que ves una marcha, ¿verdad?, como por qué es importante. Una de las cosas o una frase típica que siempre sale, desgraciadamente, cuando no se entiende por qué se está haciendo una marcha en frente de algo, o se para el tráfico de los que están denunciando o demandando algo, y que dicen, oh, ¿qué hacen esos locos ahí?, o que se los quiten o no sé qué. Pero los mensajes ayudan a que estas personas que están transitando, que están manejando, caminando por ahí, no están en acción, vean qué estamos pidiendo. Por ejemplo, si yo tengo un cartón ahorita aquí en mi mano que dice, queremos justicia en el trabajo, queremos leche con dignidad, queremos trabajos justos, eso, la persona que va pasando se va a ir con ese mensaje, ¿verdad? Los que, por ejemplo, si vamos a estar enfrente de esa tienda, como te invitamos a ser parte del cambio, asegurando los derechos, firmando el programa, la gente se va a ir, oh, están pidiendo una firma de una compañía. Algunos se van a acercar como, oh, ¿y qué le están pidiendo? Y eso es lo que quiere lograr el arte, ¿verdad?, como que sea visual, una pancarta, una manta grandísima, con frases de derechos humanos, por ejemplo, que eso engloba mucho, ¿verdad?, de lo que estamos pidiendo, derechos humanos, eso es lo más importante. También otra parte es los medios, como las cámaras, todo eso, ¿verdad?, las cámaras de televisión, de periódico, fotos y videos, ¿verdad?, para también las redes sociales como Facebook, YouTube o todo esto. Cuando una cámara graba todos esos cartones o los toma en una foto súper chida, pues se va a lograr transmitir todo eso y va a trascender, ¿verdad?, como no se va a quedar solamente en Vermont, sino alguien que lea o que vea una foto en un periódico en México o en Guatemala, ¿verdad?, de Centroamérica o del otro lado del charco se vino la cosa del fútbol. Pero donde sea que lo vean, pues va a saber por qué estamos luchando y por qué estamos ahí, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy importante, compañeros. Entonces, el arte, así que les invitamos. Les recuerdo, entonces, un poquito, un resumen, sé que estoy hablando muchísimo y se me fue la telmita. Saludos, Telmo, cuando veas este video. El 3 de octubre, jueves 3 de octubre, es la celebración de dos años del programa Leche con Dignidad en el parque donde hacemos el torneo. El viernes 27, unos días antes, vamos a hacer una fiesta de arte en la oficina. Así que te esperamos ahí. Eso va a ser de 3 a 8. Así que puedes ir al evento de Facebook y darle ahí que vas a asistir, ayudándolos a compartir. Hagámoslo viral, ¿verdad? A veces hacemos viral un meme o cualquier foto. Y qué bonito, ¿verdad? Qué divertido, pero también las causas, las cosas importantes que necesitamos en nuestras vidas, es importante compartirlas. Así que les pido ese favor. Sí, ¿verdad? Entonces, como dije, Telma se nos fue. Nos quedan dos minutos de programa. Otra cosa que estaba pasando, ¿verdad? Les mencionamos que le íbamos a hablar de esto. Es aquí en Burlington. Hubo una marcha a favor, ¿verdad? Diga, en contra de todo lo que está pasando, que estamos destruyendo nuestro planeta. Todo esto, el cambio climático, cómo nos afecta y cómo estamos siendo parte de destruir nuestro mundo. Y hay muchos movimientos así. Y en Bermón es uno de los que lidera también este tipo de causas. Y es muy importante. Y estamos apoyando ahí porque el grupo, todo esto está conectado, ¿verdad? Muchos de nosotros migramos de nuestros países porque en nuestras tierras ya no se puede cultivar o porque las empresas grandes, ¿verdad? Vienen y se apropian de las tierras y despojan a veces a la gente, los dejan sin tierra, les compran las tierras, luego se las prestan y se las regresan y ya no sirven para cultivar para nada. Entonces, y todo esto también, el cambio climático, las inundaciones, incendios, muchas cosas hacen que la gente migre. Y muchos, ¿verdad?, migran a este país o a otros países a raíz de eso. Y entonces está conectada la lucha de los trabajadores inmigrantes con el cambio climático. Y aquí apoyamos a las organizaciones que se encargan de luchar y concientizar a toda la gente sobre esto. Y hoy Marita estuvo hablando enfrente de muchísima gente. Yo solo pasé por un lado y se los juro que fue emotivo ver cómo mucha gente se unió para demandar y exigir más cosas al gobierno, ¿verdad? Porque uno puede ser responsable individualmente, pero quienes pueden hacer un cambio grande son las entidades encargadas de regular las leyes, a las empresas que producen montones de plásticos y no les importa, ¿verdad? Entonces estaban haciendo este anuncio. Entonces les ponemos el video de Marita donde estaba hablando un video corto para que más o menos se imaginen de lo que estoy diciendo. Bueno, la gente, we need to really wake up because as someone really dear to me, a 15 year old girl, my daughter taught me and told me that Vermont has to start working now in how are we going to share all these resources con estas comunidades vulnerables, porque si no, el movimiento ambiental va a ser un club de VIT de la Vida y el Rich. Gracias por la oportunidad que nos dan en este espacio. Cada mes hay un programa, así que si tú tienes talento o quieres aprender cómo estar aquí, nadie es profesional, todos vamos aprendiendo aquí. Aquí es la oportunidad, compañeros, y solo háblenos y díganos, yo puedo. Normalmente lo hacemos los jueves a las 5 de la tarde o podemos a veces grabarlo cualquier día. Así que, pues, gracias y compartan el video en sus redes, compartan el evento del 3 de octubre y muchas gracias por prestar atención y estar con nosotros. Que siga la lucha, compañeros. Pa'lante, pa'lante. Si se puede.